El campo ya no es una fuente de empleo para los jóvenes que lo están abandonando para emplearse en Canadá, ya sea por la vía legal o de inmigrantes. Adultos mayores siguen sembrando, pero en menor cantidad, debido a la disminución de sus fuerzas. Algunos jóvenes han caído en el vicio, mientras que otros concluyeron sus estudios, pero no hay fuentes de empleo. Por esa razón, decidieron aventurarse en Canadá. Sí que es puro vicio, casi la mayor parte de los nuevecitos es puro vicio, de la juventud es puro vicio. Van a hacerse, ¿no? Van a hacerse al campo porque pues no todos van a agarrar este oficio bueno, porque ya ves que no hay. Y muchos no se van a ir a Canadá, pues ya te digo que hay muchos que se están viendo, que están unos que se van a ir a Canadá. ¿Por qué? Porque ya no hay chamba aquí buena, como para ellos, vamos, ¿no? Para Notivisión, Rosy Dorado.